No te dejes engañar El amor no es solo pecho, el amor no es solo gozo Que si te quiero te dice que tú eres todo Te hablo a querer mi vida te dice Mi churlería te habla Palabra, 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 palabra Palabra que se sube como el rico y como el mal Y dice el mentiroso este hombre es mentiroso El mentiroso este hombre es mentiroso Es mentiroso este hombre es mentiroso Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa No te dejes engañar por amor color de rosa No te dejes engañar por amor color de rosa Oye, que si te quiero te dice que tú eres todo Te hablo a querer mi vida te dice Mi churlería te habla Palabra, 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 palabra Palabra que se pone como el rico y como el mal Y dice el mentiroso este hombre es mentiroso El mentiroso este hombre es mentiroso Es mentiroso este hombre es mentiroso Es mentiroso este hombre es mentiroso Oye, la vueltica mis caballeros Para derechito, suavecito, suavecito Que si me quieres, que yo soy solo Te lo perdoné, que no lo puedo hacer Cuando tú digas solecito paramos la vueltica Porque ya nos vamos a emborrachar Si me quieres, ¿será que sí? ¿Lo perdonamos? ¿Siempre que no, mujeres? Que si me quieres, me dice Que yo soy todo, me habla Que eres mi vida, te dice Mi churlería te habla Palabra, 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 palabra Palabra que se pone como el rico y como el mal Y dice el mentiroso este hombre es mentiroso Todos El mentiroso este hombre es mentiroso Que si me quieres, que si se muere Que soy su vida, que no lo vuelvo a hacer Es mentiroso este hombre es mentiroso Es mentiroso este hombre es mentiroso Oye, mujeres, que si se muere Que si se muere, que sea para otro país Ya no le comemos cuento Es un mentiroso Que si me quieres, que si se muere Que yo soy todo, su churlería Que me lo aguante, que lo perdone Que no lo vuelvo a hacer Y esto es sabrosito Llega Solecito y la vuelta tuya Deléchanos Se, 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 se Uy Ahí Y es que se vayan esos charlatanes No, pero no No era para acá, son para otro país